La reelección presidencial El presidente del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, después de una reunión sostenida con autoridades del poder legislativo, la ahora presidente del ente electoral afirmó que no se reconocerá y menos se reglamentará la reelección presidencial. Y creo que estamos en sintonía y el pueblo hondureño, los partidos políticos deben tener la certeza de que batallaremos como Consejo Nacional Electoral por unas elecciones limpias, libres y transparentes. Y que lucharemos y les mantendremos informados de una sola forma, con la verdad, porque no aceptamos las mentiras disfrazadas. Ante esta postura, diputados miembros de la Comisión Especial que dictamina las nuevas leyes electorales afirman que aplauden la labor del Consejo Nacional Electoral y reconocen las limitantes que él mismo posee para poder cumplir su tarea a cabalidad. Nos sentimos alegres de que sabemos que el Consejo ya está caminando, de ciertas limitaciones que tenemos en el Consejo, principalmente la limitación presupuestaria, que es un tema que tenemos que tocarlo de inmediato en el Congreso, y también del tema referente al Registro Nacional de las Personas con el nuevo Censo. Creo que al final ha sido una reunión muy provechosa. Ellos también han escuchado ciertos temas de la ley, han hecho una propuesta, la cual coincidimos, y que va a ser discutida inmediatamente por la Comisión Técnica. Asimismo, autoridades del ente electoral afirman que ya se está trabajando en otros temas como el Censo Nacional. El Censo Nacional Electoral, que ustedes saben, en conjunto se está trabajando con el Registro Nacional de las Personas, tenemos un cronograma electoral, esperamos se vaya cumpliendo, y lo otro, pues, el tema de los centros de votación, que va vinculado con el sistema de transmisión y evaluación, de transmisión y educación, perdón, de resultados, que es un tema fundamental, y del cual también, pues, nosotros estamos pidiendo cooperación internacional. Con imágenes de Freddy Espinal para Impacto BTV, les informo de Fer Guevara.